Y en la construcción de valor están los temas audiovisuales, para Anteve, está la telemedicina. Por eso para Anteve es importante acercarse a la medicina y para la medicina es importante contar con Anteve. Ayer están operativas, desde ayer, están operativas por telemedicina las dos policlínicas que estamos haciendo en conjunto con ACI y con la intendencia de Cerro Largo. Tú hablabas del proyecto Siembra, que es un proyecto en el que Anteve ha provisto los nodos, ha provisto la conectividad, una gran cantidad de componentes que se han ido integrando para que juntos vayamos construyendo una cultura de telemedicina. ¿Para qué? Porque es trabajo de distinta calidad para los jóvenes. Los jóvenes de Uruguay han cambiado muchísimo y entre otras cosas, en mi rubro, en el rubro de la ingeniería, de la tecnología, nosotros nos encontramos con programadores seniors de 18 años. Seniors de altísimo nivel. ¿Y saben por qué son programadores seniors a los 18 años? Porque están programando desde los 13 años. Y ahí tiene que ver el CEIBAL, tiene que ver la educación, tiene que ver Anteve. Entonces, ¿por qué la telemedicina? Porque tenemos todo sobre la mesa para el Cerro. Tenemos la oportunidad, tenemos las condiciones tecnológicas y más importante, tenemos el capital humano. No es menor en un hospital, para mí decirlo, en un hospital donde el compromiso y el compromiso humano son un factor fundamental para que las cosas se lleven adelante. Así que, para mí, es un gran gusto estar en Melo, compartiendo con ustedes esta jornada. Es un honor compartir la mesa con un profesional de este porte. Y, bueno, Anteve va a seguir siendo la empresa de todos los uruguayos por muchos años más. Desarrollamos una gran cantidad de proyectos con la educación. El proyecto de satélite, que fue un proyecto, y sigue siendo un proyecto maravilloso de tecnología. Fíjense que ahora está viajando por el espacio a 30.000 kilómetros por hora, un hardware realizado por estudiantes uruguayos, ingenieros uruguayos e ingenieros de Anteve. Y funcionan. Y eso nos ha permitido generar un área de investigación y desarrollo dentro de Anteve, que es la pata que le faltaba a esta empresa pública, para que en los próximos años sea una empresa maravillosa, mucho más de lo que ya es. Seguiremos andando por la telemedicina, con este hospital, y con todas las organizaciones sociales e instituciones que se nos vayan acercando y que nos vayan exigiendo y demandando respuesta, y nos ofrezcan compañía para hacer el camino juntos. Así que muchas gracias.